Ah, se siente tan distinto haber sacado un vlog. Cuando saco un vlog como que lo siento en el cuerpo. Mi ánimo cambia, ando mal en el spawn. Y cambio, cuando sé que salió un encapítulo, anda bien. Hey guys, miércoles es día de radio. Estoy camino a juntarme con un guatón porque vamos a ir a farmear de nuevos pokémones. Además, el episodio pasado se trató de que hace 8 años vivo en Santiago. Y hoy día puse esto en Facebook. Ah, chichi. El de la izquierda es yo en el 2008, creo. No, el 2007 a la derecha es una foto que me saqué anoche. Me envejecimos mucho, eh. Ahora sí vamos a jugar. Ah, aquí está, aquí está. Está en la esquina, está en la esquina. El gordo me acaba de hacer una crítica súper constructiva del vlog. Y tiene toda razón, güey. Cuando el gordo tiene razón, ¿por qué tiene razón? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Caminamos escalera para todo. ¿Qué pasa? Nos salía a las 6 y media de la pega, eso es la 8. Ya, digan, chau. No puedo volver, ¿eh? Tengo una nueva sección de tu blog. Una pregunta para tus seguidores. ¿Qué les gustaría que tuviera el blog de Sauce que no tiene hoy? ¡Ah! Desde chico que quise llevar un diario. Tenía las películas, cómo la gente escribía, pensamiento y lo que pasó. La cuestión es que nunca resultaba porque al final terminaba siempre escribiendo sobre los ratos malos. Entonces cuando miraba atrás, me encontraba solamente los ratos malos. Una de las cosas que me gusta de este blog es que puedo mirar atrás y ver qué pasó hace un año atrás. Y en qué estaba, qué estaba haciendo. De hecho, hace un año atrás, estaba logrando 100 suscriptores. Y ganó 100 suscriptores en YouTube. ¡Eeeeh! Ya, eso nomás. Volvamos a otro. Vamos a ir a comprar porque tengo que disfrazarme para la pega y tengo que hacer manualidades y no he hecho nada. Hola, 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 hola. Misión cartón. Misión cartón. Misión, bueno. ¿Qué más acaba de ir aquí? Mira. Bueno, como les contaba, nunca se me dio llevar un diario. Culpo de la falta de disciplina y otras cosas más que no se me dieron. Y que llevar registro de un poco, de todos los días, se me hizo imposible llevar. Entonces, ahora, cuando yo miro lo que he escrito antes, solamente me encuentro con pedazos inconexos que no tienen contexto. Entonces, no los puedo apreciar de la forma en que me gustaría apreciarlo. Y es que me gusta la perspectiva que da la distancia. Me gusta poder ver mi pasado y verlo desde tan lejos que me haga sentido. Ver en realidad que algunas cosas fueron sumamente importantes y otras cosas no eran para nada necesarias. He estado jugando un poco con la idea de llevar un diario para documentar lo que no documenta el blog. Porque la mente, si bien es poderosa, también es muy frágil. Y la memoria, aunque suene paradójico, es muy mentirosa. Siento que documentar es una linda forma de conectar con nuestras propias experiencias. Y a mí me parece muy atractivo porque no es que crea que todo pasado fue mejor. Me gusta volver atrás porque estoy tan cerca de mi presente y que a veces no lo veo bien o simplemente no lo aprecio como debería. Este fue el episodio 193 y nos veremos el lunes. Lo malo es que cuando ando así no veo bailantes. Te pimpasico. No me lo veo. Te pimpasico. No me lo veo.